Ay miren el chocorramiento que esta fe A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y tragarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Prepárate Yo los vi sonriendo junto Ahora suena Cantando y bailando El vallenato Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Espero Que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente ¿Qué tal mi gente? Fanáticos del Calaudio Está bien Presento a mi pana Sabía que un día iba a pasar DJ Alfred me No pensé Recargado Que tan pronto llegará el final Partida Ha dejado mi alma en pedazos Y hasta siento Que no podré seguir sin ti Suéltale Suéltale Dos mil veces me vio jurando Que no lloraría por un cariño Y hoy Soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera en mi otoño Y lo hice No creyente No creí enamorarme de nadie Y déjame que lloraría Y déjame que llorara Que buscara un lugar Que no hay esperanza Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad Que en verdad me enamoré Que soy un loco Por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida Y mi ilusión Que por favor Que no regrese a mí Que vería alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios Besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Parece Parece Que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy condenado a quererte Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay hoy en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay hoy en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Mano de apellido Y Cristo Los hijos de mi siento Dime por qué Te quieres marchar Dime por qué Lo aceptas No entiendes Que te quiero Quieres partir Muy lejos de mí Triste será el fin Y siento que muero Sin tus besos Se puede acabar Mi vida Si conmigo Tú no estás No quiero vivir Se puede acabar Mi vida Si conmigo Tú no estás No quiero vivir Sé que no voy a encontrar Alguien como tú Sé que jamás amaré Como tiempo a ti Tan solo una vez se da Amor de verdad Dice aquel Que un día Vivió Esta realidad Jamás Podré olvidarte Jamás Jamás Me olvidaré de ti Jamás Podré olvidarme de ti Jamás 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 Te olvidaré Natalia Natalia Y María Y María Y el Churi Lindas Julio César Julio César María, en la Ciudad Bonilla, DJ Alfred. No me haces falta como no te lo imaginas, sin tu amor soy un ser extraño en esta vida. ¿Por qué no entiendes que eres todo para mí? Si tú no vuelves soy un preso sin salida, y no puedo estar más tiempo sin verte y sin hablarte. Siento un incendio por dentro que no puedo controlarlo. Siento un incendio por dentro que no puedo controlarlo. Y si me toca pedirte mil disculpas, seguro que lo haré. Y si me toca implorarte de rodillas, también, también lo haré. Y si me toca implorarte de rodillas, también, también lo haré. Yo necesito verte, necesito estar contigo. Yo necesito hablarte, y contarte lo que he sufrido. Yo necesito hablarte, y contarte lo que he sufrido. Siento que la vida se me va, si no estás conmigo. Siento que la vida se me va, si no estás conmigo. Música A veces pensamos que si damos todo a ese ser que quieres, Él seguramente te corresponde igual. Yo quiero decir lo que a mí me ha pasado. Yo entregué mi vida, al ser que creía, apreciaba ese amor. A esa mujer que le entregaba sin medidas, mi amor y ella me pagaba con mentiras, Sabiendo que yo la amaba sin pensar. Y no quiero más nunca verte en mi vida. Solo Dios sabe lo mucho que te quería, pero tú misma acabaste ese amor. Y no vuelvas a mirarme nunca más, porque en tu alma llevas mucha maldad. Y no vuelvas a mirarme nunca más, porque en tu alma llevas mucha maldad. Porque ya yo no te creo, no te creo, no te creo, no te dirás. Y todo ese amor inmenso que te raba, no olvidás. Y no vuelvas a mirarme nunca más, porque en tu alma llevas mucha maldad. Y no vuelvas a mirarme nunca más, porque en tu alma llevas mucha maldad. Yo pienso, porque tiene que sufrir tanto, aquella persona, que logra que otra, viva su vida feliz. Por eso yo quiero que tengas presente, que Dios nunca olvida, y siempre castiga, todo aquel que hace mal. Porque yo a ti nunca te daba mala vida, al contrario fuiste siempre mi consentida, y es por eso que me duele de verdad. Y no quiero más nunca verte en mi vida, solo Dios sabe lo mucho, que te quería, pero tú misma acabaste ese amor. Y no vuelvas a mirarme nunca más, porque en tu alma llevas mucha maldad. Y no vuelvas a mirarme nunca más, porque en tu alma llevas mucha maldad. Porque en tu alma llevas mucha maldad. Y no vuelvas a mirarme nunca más, porque en tu alma llevas mucha maldad.